Un total de 31 estanques de agua fueron entregados a las familias de las comunidades El Cisne y Santelena de Mulchen con el objetivo de cubrir la necesidad de almacenar agua que tienen estos vecinos. Esto da la sequía que aún persiste en la zona por la escasez de lluvias, las que no permiten que sus pozos se recuperen para obtener el vital elemento. La posta rural de El Cisne fue el lugar donde se efectuó la entrega de estos estanques, hasta donde llegó el alcalde Jorge Rivas para participar de esta actividad, donde cada familia recibió un recipiente de agua dependiendo de la necesidad de cada una de ellas, la que se mide por la cantidad de integrantes de cada grupo, catástrofe que realizan los profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Homero Meya, presidente de la Junta de Vecinos El Cisne, dijo estar muy agradecido por la ayuda que llega hacia su comunidad por parte del municipio y extendió este agradecimiento especialmente al alcalde Jorge Rivas. Y soy un hombre eternamente agradecido por mi comunidad tan pobre y tan limitada, pero con esfuerzo, con nuestro señor alcalde que nos ha acompañado y ha estado siempre con nosotros. Nosotros estuvimos abandonados por más de 30 años, nadie nos miraba, todos nos miraban como unos verdaderos alcohólicos todos y no es así, nosotros somos gente de esfuerzo y de trabajo como todos. En tanto, Jessica Sánchez, presidenta del Comité de Desarrollo Local de Santa Helena, señaló que esta ayuda era esperada por los vecinos, ya que la sequía los sigue afectando. Gracias a nuestro alcalde que hemos logrado muchas cosas y como le decía, esto de los estanques, mucha gente ya estaba esperando hacía un año porque la sequía, la sequía que tenemos es demasiado grande, así que esto, gracias como le digo al alcalde, que pudimos obtener estos beneficios de los estanques, no tan solo para mí, sino que para muchos sectores, yo creo que tenemos que seguir trabajando con nuestro alcalde. Catarina Leiva, vecina del lugar, señaló que en el sector ya no hay agua y ellos no tienen los recursos para comprar los elementos para su almacenamiento, por lo que la ayuda entregada por el municipio es fundamental. Daré las gracias al señor alcalde por la ayuda que nos ha dado por el agua, sobre todo que para acá ya no hay agua y uno para acá no tiene recursos de cómo estar obteniendo copas ni metros de manguera, así que queríamos agradecerle mucho por toda la ayuda que nos ha dado. El alcalde Jorge Rivas manifestó que esta es una buena solución ante la escasez de agua que existe en el área rural. Hemos llegado con estos estanques de agua para el sector del Sidney y también de Santa Helena, por supuesto es una buena solución ante un grave problema que están viviendo en especial las comunidades rurales como es la falta de agua. Estos estanques vienen a ayudar en la solución para poder acumular agua, para poderles dejar agua también en mayores cantidades para que los vecinos puedan responder a esta necesidad lamentable de lo que es la escasez de agua. Por su parte el concejal Pedro Amigo dijo que con esto se responde a la necesidad que habían planteado los vecinos. Creo que de una u otra manera con esta ayuda que se entrega estamos cumpliendo el objetivo de poder paliar en parte esta problemática que los vecinos han manifestado en más de alguna oportunidad tanto a la primera autoridad, al alcalde Jorge Rivas, como también a nosotros los concejales cuando hemos estado en terreno con ellos. Así que creo que es positivo, creo que también de una u otra manera se responde, ¿cierto? Con la ayuda del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a través del organismo como es la ONEMI. Los estanques tienen capacidad de 200, 500 y 1000 litros los que son entregados por la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI para poder ayudar a estas familias, lo cual también ha llegado a otros sectores rurales de la comuna beneficiando a más de 200 familias durante el presente año.